Con esta herramienta abrirás este cilindro Multilock en segundos. Vamos a verlo. Bueno, antes de iniciar, contar que el cilindro Multilock es uno de los cilindros más complicados de abrir con herramientas decoder como la que vamos a utilizar en este caso. Bueno, para esta apertura he escogido un cilindro que tiene alturas de diferentes tamaños, lo cual complica la decodificación y apertura. Voy a introducir el tensor. Ya saben que esto está compuesto principalmente de dos piezas. Una es tensor, cuando la otra es el decoder. Y para eso nosotros tenemos que resetear la herramienta, pero antes quería mostrarles por encima la estructura y el funcionamiento de ella. Ella tiene un reset, que es esta pieza de polímero, de plástico, la cual vamos a introducir la herramienta y vamos a resetearla, ponerla desde cero. Aquí les estoy mostrando la estructura de la herramienta. Tiene hasta siete alturas. Lo estaban viendo por la parte de atrás. Tiene hasta siete alturas, siete pitones, los cuales tenemos que poner a cero todos. ¿Qué pasa si no los ponemos a cero? No nos va a abrir. No nos va a abrir porque seguramente se ha usado para otro cilindro con otra combinación. Y si hay una altura pasada, esto no nos va a funcionar. Aquí empiezo a resetear uno por uno. Esto se hace medianamente con cuidado para que no se vaya a romper las piezas que tienen. Son una especie de laminita. Se toca uno a uno, como están viendo aquí en el video. No nos dejamos ninguna. De hecho, antes de introducir la herramienta dentro del cilindro, comprobamos que todas hayan bajado a la altura cero. Cero, que es como debe entrar en el cilindro. Bueno, aquí ya la tengo reseteada y lo pueden observar. Ahora solo queda hacer el trabajo. Es un trabajo que funciona totalmente, casi automático. Yo antes, para poder resetearla, he pasado esta pieza para adelante. Ahora la retrocedo, lo cual bueno, ya va a entrar en contacto con los pitoncitos de la cerradura. El movimiento que voy a hacer es un movimiento de tensión hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás. Y luego con la herramienta voy haciendo una especie de movimiento que lo que va a hacer es mover los pitones, mientras con el pulsador o el palpador hacemos tensión. La verdad es que es para mí la herramienta más efectiva que he tenido en mis manos para abrir cilindros o cerraduras multipunto. La efectividad es total. Es difícil no abrir una cerradura o un bombín de esta marca. En este caso es Multilock 7x7. He probado con varios y no falla ninguno. Un poquito de paciencia, una vez le coges el ritmo y él poco a poco va decodificando, decodificando con este movimiento. Bueno, yo aquí lo hago un poco más despacio para que lo puedan ver. Y a diferencia de otros videos que han visto en el canal, no acelero, no hago ningún corte. Es un video prácticamente sin editar para que ustedes puedan observar la efectividad de la herramienta y el proceso completo. Si pueden observar, ella ya está a punto de abrir. Mire, justo, justo me ha abierto en este momento. Ya la giramos con esto. Le podemos quitar todas las vueltas que tenga la cerradura. Ya bien sea una, dos, tres, cuatro, simplemente el resbalón. Pero podemos incluso echarle las vueltas de nuevo. Les voy a sacar la herramienta para explicarles más opciones que tenemos con esta herramienta. Aquí se me ha atascado un poquitillo. Es porque no la ha empujado bien hacia adelante. Pero bueno, ella sale con mucha paciencia. Si le llega a ocurrir esto, tranquilos. No fuese la herramienta que ella sale sí o sí. Es que algún pitoncito se me ha quedado clavado. Miren, aquí tienen, estoy acercando un poquito la cámara. Aquí tienen la decodificación. Corro la aguja para atrás. La decodificación, las alturas del cilindro. Es clavado a la llave. De hecho, si les pongo la llave al lado, van a observar cómo copia las alturas. Totalmente. O sea, no hay ningún margen de error. Esto que me permite, miren. Yo introduzco la llave. La llave sigue funcionando sin ningún problema. No rompe nada. No fastidia nada la cerradura. Introduzco de nuevo el tensor. Retraigo o adelanto la aguja. La retraigo otra vez. Y yo puedo seguir abriendo la cerradura. O sea, puedo abrirla las veces que quiera. Porque yo la combinación la tengo dentro de la herramienta. La vuelvo y la meto. Vuelvo y la saco. Miren aquí cómo ya me sale más rápidamente. Una vez lo tiro para adelante. Ya la herramienta me va a salir. La muevo un poquitillo y ya está. Con esto tener mucho cuidado. Espectacular. Aquí vuelvo y hago la prueba. Abro las veces que haga falta. Y siempre me va a funcionar. Espero que les haya gustado este video. Recuerda suscribirte. Y nada, nos vemos en un próximo video. Muchas gracias a todos por seguir y vernos. Bueno, y recuerda seguirnos para más videos como este. Muchas gracias. Gracias.